Música Era su lugar donde el tiempo se paró Donde el frío y la muerte se quedó Una leyenda que difunde el mismo tema Un sitio rodeado de un gran problema La isla que puede sentir su olor Con bosques oscuros de verde color La peor zona donde se mueve la maldición De todo aquel que no cumple su condición La isla de la bandera negra Forma de rota calavera Alverga una fortuna En el ojo de su oscura laguna Rodeada de un riesgoso precipicio Se ocultan los caídos de su juicio Una secreta maldición oculta Que a todo muerto sepulta Un lugar rodeado de mar El sitio donde nace el mito La zona que logró inspirar Desde el héroe hasta el maldito No vuelvas a la isla Al divisar la bandera de tela negra Rodeada de aguas de podrida brea Lejos de aldeas y de toda pelea Se ve la isla que nunca se integra Nadie debe entrar Ninguno puede salir La isla no va a parar Y si caiste va a engullir La isla de la bandera negra La isla de la bandera negra Con forma de rota calavera Alverga una fortuna En el ojo de su oscura laguna Rodeada de la bandera negra Rodeada de un escoso precipicio Se oculta los caídos de su juicio Una secreta maldición oculta Que a todo muerto sepulta Un lugar rodeado de mar El sitio donde nace el mito La zona que logró inspirar Desde el héroe hasta el maldito La isla que consume todo mal De aspecto fantasmal Alberga una extensa recompensa Bajo su actinatural defensa Entre grandes y verdes árboles Sobre aguas turbias y oscuras Oculto por engaños y faroles Se ve la isla de la locura La isla de la bandera negra Con forma de rota calavera Alverga una fortuna En el ojo de su oscura laguna Rodeada de un escoso precipicio Se ocultan los caídos de su juicio Una secreta maldición oculta Que a todo muerto sepulta Un lugar rodeado de mar El sitio donde nace el mito La zona que logró inspirar Desde el héroe hasta el maldito La isla que puede sentir su olor Con bosque oscuros de verde color La peor zona donde se mueve la maldición De todo aquel que no cumple su condición Al divisar la bandera de tela negra Rodeada de aguas de podrida brea Lejos de aldeas y de toda pelea Se ve la isla que nunca se integra De grandes y verdes árboles Sobre aguas turbias y oscuras Oculto por engaños y faroles Se ve la isla de la locura La isla de la bandera negra Con forma de rota calavera Alverga una fortuna En el ojo de su oscura laguna Rodeada de un riesgoso precipicio Se ocultan los caídos de su juicio Una secreta maldición oculta Que a todo muerto sepulta Un lugar rodeado de mar El sitio donde nace el mito La zona que logro inspirar Desde el héroe hasta el maldito La isla de la bandera negra Un lugar rodeado de mar Un lugar rodeado de free Un lugar rodeado deρη De la bandera negra Y dos lugares rodeado de années Y dos lugares rodeado de mar Gracias.